Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a identificar los electrones desapareados. Así que, ¡vamos a ello! Vamos a entender qué es eso de los electrones desapareados. Una vez que sabemos, gracias a la configuración electrónica, cómo se encuentran ubicados los electrones en nuestros orbitales y subniveles, vamos a ver el último nivel completo, en este caso, en el caso del oxígeno. Tenemos esta configuración electrónica y el último nivel completo es el nivel 2. Y los subniveles son el S y el P, con dos electrones aquí y cuatro aquí. Pues vamos a estructurarlos con lo que se conoce como estructura o diagrama de cajas. Para la S vamos a utilizar solo una, porque por cada cajita que vamos a tener, por cada cuadrado, caben dos electrones, dos espines, perdón. Y aquí, en el subnivel P, caben hasta 6. Aquí nos tenemos que saber cuántos caben en cada subnivel. En el P hasta 6, en el D hasta 10 y en el F hasta 14. Entonces, como aquí caben hasta 6, dos aquí y dos aquí, pues vamos a tener 3. Entonces, en el S vamos a meter aquí estos dos. Aquí no queda más remedio. Hemos dicho que caben dos por cajita, uno positivo y otro negativo, por eso uno indica hacia arriba y otro hacia abajo para diferenciarlos. Y ahora, en el P caben hasta 6, pero yo tengo que meter 4. Entonces, si meto 4, no puedo juntarlos. Y aquí es donde entra en juego el principio de Pauli, que nos recuerda que los electrones, al distribuirse en un nivel, van a intentar estar separados, ¿vale? O sea, van a preferir estar solos, si es posible. Si no, pues ya se ponen juntos como aquí. Entonces, aquí, si yo tengo que colocar 4 electrones, imaginemos que estos son habitaciones, ellos prefieren la distancia, ¿vale? Cada uno estar en su habitación metido. Entonces, si tengo que colocar 4, voy a empezar con los positivos, ¿vale? Para arriba este, 2, 3. Y ahora, como tengo que meter el cuarto, ya tengo que comenzar en el principio y ya meterlo aquí, porque ya no me queda más remedio. Solo hay 3 habitaciones y si hay 4 personas, ¿vale? ¿Lo entendéis un poco así? Así que, este sería la manera de ver cuáles son desapareados. ¿Cuáles están solitos? Pues esos son los desapareados. Este y este. Así que, este tiene 2 electrones desapareados. ¿Vale? Vamos a fijarnos en este. El último nivel completo es este. 3S2, 3P3. Pues para la S, sabemos que dibujamos una cajita. Y para la P, 3. Vamos a colocar en el S2, ya los tenemos. Y en el P, tenemos 3. Pues coloco, siempre empezando en solitario. 1 aquí, 2 y 3. Ya está. Y ahora me fijo. ¿Cuántos hay que solo tengan 1 en cada cajita? 3. 1, 2 y 3. Pues este tiene 3 electrones desapareados. El escandio, que tiene el número atómico 21. Ya hemos realizado su configuración electrónica. A ver, yo aquí ya he hecho la configuración electrónica. Si te voy a repasar cómo se hace. Tengo un vídeo dedicado ahí en el canal. Podéis verlo clicando en la caja. Y ahí lo tenéis. Realizaríais la configuración electrónica si no la tenéis realizada. Y nos fijamos en el último nivel completo. El 4 sería este. Pero es que antes en el 3 tenemos el D sin completar. Pues vamos a ir al 3. Porque el 4 está completo. Si nos pasa eso, vamos a la anterior. Tengo la S, la P y la D. Y otra cosa. Si solo nos piden indicar cuáles son desapareados. Nos hacen hacer el diagrama de cajas. Vamos a ver si lo sabríamos hacer mentalmente. O sea, más rápido. Sin hacer todo el diagrama de cajas. Si os piden el diagrama de cajas tendríais que hacer esto. ¿Vale? El S2 está completo. Pues no tengo por qué dibujarlo. Porque ya sé que se va a completar así. El P6 está completo. Pues voy a meter 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se me va a completar las 3 cajas que hay. Con 2 cada 1. Entonces va a estar completo. Ahí no va a quedar ninguno desapareado. En el D. Pues voy a dibujar solo el D. ¿Vale? El D como cabe máximo 10. Tengo que hacer 5 cajas. 2 en cada 1. ¿Verdad? Y voy a colocar 1. Pues si solo tengo 1. Pues ¿qué va a pasar? Que tengo un electrón desapareado. ¿Vale? Y es que no tiene más complicación. Es así de sencillo. Fijarse en el último nivel. A ver cómo voy encasillando los electrones. Teniendo en cuenta este principio. De que prefieren estar solitos. Y luego si no queda más remedio. Pues ya metemos 2. Y ver cuáles me quedan. Que hay un único. Spin dentro de la caja. Pues esos son los que son electrones desapareados. Así se indican. ¿Vale? Os voy a dejar ahora escritos varios. ¿Vale? Con su configuración electrónica. Podéis pausar. Intentadlo. Y a ver. Y luego os daré la solución. Pues aquí tenemos los elementos que vamos a trabajar. Con sus configuraciones electrónicas. Vamos a ver cuántos electrones aparelados tiene cada uno. Como veis en estos dos últimos casos. He querido meter iones. ¿Vale? Porque aquí hay que tener cuidado. Aquí el número atómico del cobalto es 27. Pero si es un ión positivo. Aquí quiere decir que ha perdido 3 electrones. Así que en realidad. En la configuración electrónica. Tengo que organizar 24 electrones. Como veis dará 24. Aquí en este caso. Tengo un ión negativo del nitrógeno. Lo cual quiere decir. Que ha ganado 3 electrones. Por eso la carga que gana es la negativa. Hay más electrones. ¿Vale? Por lo tanto si ha ganado. A los 7 que tenía. Le añadimos 3. Entonces tenemos que colocar en este caso. 10 electrones. ¿Vale? Pues con este apunte. Intentando. ¿Vale? Y vamos a ello. Venga. Manganeso. Configuración electrónica. ¿Vale? Y el último nivel que tengo. Es el 4. Pero es que me fijo. Y está completo. Voy a mirar en el 3. Anda en el 3. Aquí tengo. El S. El subnivel S completo. El subnivel P completo. Y el D no está completo. De los 10 que caben. Solo tengo 5 colocados. Entonces. Yo voy a hacer el diagrama de caja. Pero seguro que alguno ya mentalmente lo está colocando. Y sabe cuántos electrones están desapareados. Pero lo voy a hacer. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1 por cada. Porque si tengo que colocar 5. Por lo tanto. ¿Cuántos espines tengo solitos? 5. ¿Vale? En este caso. El arsénico. Aquí lo tenemos. Su configuración electrónica. El último nivel completo es este. Y dentro de él. Es un nivel S. Está completo. Y el P. No. Pues vamos a centrarnos en hacer solo el P. 3 niveles. 3 niveles. Pues, perdón. 3 electrones. 1, 2 y 3. Ya los tengo. Pues 3 electrones desapareados. ¿Vale? ¿Veis? Aquí. En el bromo. Venga. Vamos a ver el último nivel. Tenemos el 4. ¿Vale? El S. Está completo. Pues el P. Vamos a colocar en el P. Y tengo que meter 5. Pues 1, 2, 3. Y ahora 4 y 5. ¿Vale? Por lo tanto. Me ha quedado exclusivamente un electrón desapareado. En este. Mirad aquí. Bueno, no lo había dicho aquí. Esta es otra manera de colocar la configuración electrónica. Mucho más cómoda y más ordenada. Una vez que tengo esto. Pues digo, bueno. Volví a colocar los niveles y los subniveles sin volver a escribir 3P6, 3D10. ¿Vale? Son dos maneras de colocar la configuración electrónica. A partir de aquí ya lo he colocado así. Que a mí me gusta más. Es mucho más ordenado. ¿Vale? Pues bien. Sigo. Como iba diciendo. Aquí tenemos el argón. Tenemos la configuración electrónica del argón. Tenemos el último nivel que es el 3. Que está completo. La S está completa. La P también. Vamos a ver el 2. También. Bueno, están todos completos. Por lo tanto, en este caso no hay ningún electrón desapareado. 0, electrones desapareados. Vamos a por el ión del cobalto. El ión positivo de cobalto. Tenemos el último nivel, el 3. Y aquí vemos que el subnivel 10 está sin completar. ¿Vale? 10, perdón. D. En el D hemos dicho que 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Tengo que colocar 6? Pues hago 1, 2, 3, 4, 5. Y el sexto ya lo encajo con este. Aquí están emparejados. ¿Cuántos me han quedado sin emparejar? 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, en este caso tengo 4 electrones desapareados. ¿Vale? Pero veis, esto ya lo podéis hacer mentalmente. Y aquí tengo este ión negativo de nitrógeno. El último nivel completo es el 2. En el cual tenemos el S y el P completos. En el 1 también. Están todos completos. Por lo tanto, hay 0 electrones desapareados. Están todos emparejados. ¿Vale? Pues bien. Es así como se hace. Como podemos ver cuántos electrones desapareados hay de diferentes elementos. Incluso si tengo iones, pues veis que lo podemos hacer sin ningún problema. ¿Vale? Si nos piden la configuración electrónica, pues hacemos primero la configuración electrónica. Y a partir de ella podemos hacer diagrama de cajas. Si no lo piden con diagrama de cajas. Si no, incluso lo podemos llegar a hacer mentalmente. ¿Vale? Como veis es muy sencillo. Así que mucho ánimo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales. Si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.